Bienvenidos a una aventura más, ¿en dónde? ¡En la montaña de Beacon! Si ustedes viven en Nueva York, en la ciudad de New York City y quieren un plan diferente, respirar aire puro, vengan a la montaña de Beacon. ¿Cómo llegar acá? Entonces, agarran un tren desde la Grand Central, en la ciudad de New York City, que dura aproximadamente hora y media y se bajan en la estación Beacon. Además que las vistas en ese tren son increíbles, entonces es un plan de verdad que si quieren venir, ¡háganlo! ¡Háganlo! ¡Súper recomendado! Pueden venir también caminando desde la estación de Beacon, ¿verdad? Y son más o menos 40 minutos. Y bueno, de ahí subir una milla, mejor dicho, esto es un plan súper bacano para que vengan cuando vengan a Nueva York. Bueno, imagínense que ya hemos venido varias veces acá a esta montaña y hace como 15 días, como dice Roger, vinimos y no encontramos baño. Entonces, ¿qué tocó? Allá entran las maticas. Sí. Pero hoy vinimos y está el baño aquí, pero la verdad está inmundo, está inmundo. Y acá al frente hay una tienda que es donde la gente viene y compra cositas por si se les olvida traer cosas de la casa, entonces vienen y compran. Pero ahí dice un aviso grande que dice, ¡no, les presto el baño! No hay baño. No hay baño. Venga para acá. Les voy a mostrar porque antes de subir es muy bueno que ustedes vengan y vean el mapa. En este preciso momento estamos aquí y nos dirigimos al Casino True. Después les vamos a contar la historia de este lugar que está muy bacano, además tiene una vista increíble de todo el Hudson Valley. Y después nos vamos a dirigir al Fire Tower, que es una atracción así súper bonita, también tiene su historia, ya se las contaremos. Y bueno, aquí también encontramos esta guía de parques del Hudson Valley, entonces para que os tengan en cuenta. Y está el mapa, la guía para el Mountain Beacon Park. Así que, ¡juémonos! Bueno y estos colorcitos que ustedes ven acá están en todo el sendero del camino para que la gente sepa hacia dónde dirigirse, para que no se pierdan. Entonces este color rojo se parte como de este inicio del camino. Después de subir una milla para llegar al primer mirador, nos encontramos con uno de los lugares históricos más importantes de esta zona. La estación de ferrocarril que en su momento fue la más empinada del mundo. Los problemas financieros llevaron al cierre del ferrocarril en 1978 y un año después con un incendio provocado por vándalos, destruyó parte de lo que quedaba. Bueno. Bueno, les queremos contar que esta montaña está súper tranquila, es súper segura, se respira aire puro, es muy, 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 muy bacano venir acá. Sí, realmente con esto les queremos mostrar que Nueva York no es solo la gran ciudad que tiene, que es Manhattan, sino también son este tipo de lugares, es el Hudson Valley. Por favor, si ustedes viven en Nueva York, en New Jersey, viven cerca, vengan. Si es turista y les sobran días, porque sabemos que quieren ir al Times Square y todo esto. O les gusta el aire libre, la naturaleza, pues por qué no, plan, un día acá en el Hudson Valley. Exactamente. Vea. Se respira aire puro. ¡Vamos a un tiempo! ¡Vamos a un tiempo! ¡Vamos a un tiempo! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Uh! Mount Beacon Fire Tower fue construida en 1931 y fue utilizada por el Estado de Nueva York para detectar incendios durante cinco décadas. El 22 de junio del 2013 se reinauguró The Fire Tower gracias a un comité de restauración que recaudó fondo, buscando patrocinadores, ayuda del ejército y personas de la comunidad para cambiar las escaleras de madera podridas y convertirla en esta gran estructura. Los nombres que aparecen en cada escalón son las personas que lo hicieron posible. ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Qué vistas tan increíbles! Este plan está muy recomendado, muy bueno. La verdad nosotros ya habíamos grabado una parte de Beacon pero nos hacía falta llegar hasta acá y creíamos que no valía la pena hacer el video de YouTube sin esta parte y definitivamente tomamos la mejor decisión porque está muy bacano. Literalmente llegamos a la cima de la montaña y así es como tenemos que llegar en toda nuestra vida. ¡Arriba! ¡A la cima de la montaña! Esto es paz, tranquilidad y es gratis. Y es otro plan diferente, es otro plan relajante y bueno, sale uno como del día a día y conoce uno otra parte y otra cara de Nueva York. Este video para nosotros fue muy, muy bonito porque la verdad se siente paz en este lugar. Sí, 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 vinimos a relajarnos, nos gusta también aparte de conocer otros lugares, conocer estos lugares para relajarnos, naturaleza, ese tipo de lugares también y Nueva York tiene muchos lugares así, entonces ¿por qué no mostrarlos? Entonces suscríbase, síganos porque vamos a tener muchos videos sobre las montañas del Hudson Valley. Bueno, pues no tomen tanto líquido antes de venir porque pues subiendo ni modo. Pues sí, yo tocó hacer por dentro las maticas y si le dio la de dos, pues imagínate. ¿Qué pasó? Me acaba de tragar un musco. Escucha. Bueno. Que me pesa el mollo. Les queremos mostrar esas cosas que todo el mundo muestra en Nueva York, cosas diferentes, lo mismo. No, corta. No, 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 no Gracias.